Ahora estas cosas que Jeff no me he pedido, no me he desampuesto. ¿Por qué? Porque soy, no porque me he pedido mucho. ¿Por qué? Porque soy, no porque me he pedido mucho. ¿Cómo? ¿Qué las cosas? Como él sabe perfectamente, yo soy muy de compliance, pero yo soy activa en países de la ciudad, en dos acciones. Entonces nosotros tenemos por todo otra idea de compliance, transparency y todo eso. ¿No tienes que estudiar para que tú lo tenías? Entonces, han estudiado, han puesto algunas cosas en nombre de su primo, que se quedan entre nosotros. Es Álvaro Orlanz de Bocó, que también diga no. Entonces, las cuentas de banco en Zuita, que no han, no han, they didn't come back in the Amnesty, que se han puesto a su nombre. A su nombre. Entonces, es el que paga para los vuelos hasta Los Ángeles, todos estos vuelos privados. Algo de un gas. Salen de Torejón, para no controlar, afectar las parajas. A la zona militar. Exacto, a la zona militar, pero son, es una compañía inglesa, se llama Air Partner, y salen con los aviones alquilados de ahí, es el Álvaro que está jugando. Entonces ahora, están tratando que yo pase estas cosas a Álvaro, a través de Dante. Vamos, eso es... No, 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 claro, pero están haciéndome la guerra, porque yo no quiero, I don't want to commit a crime.